Silvia Valverde Vega, mis respetos para la familia Canal 14, Don Franklin y Doña Ruth, muchos éxitos y bendiciones. Gabriela Naranjo, felicidades para todo el equipo, que Dios los siga bendiciendo. Rocío Anchía, me alegro mucho, un abrazo y mil felicitaciones, a dar la gloria a Dios. Elías Alvarado, muchas felicidades, qué bueno ver cosechar el esfuerzo de años de trabajo, dedicación y amor, un saludo para todos los que conforman TV Sur Canal 14. Luis Román Chacón, felicidades y bendiciones en este nuevo proyecto. Rolando Arrieta Segura, muchas felicidades y muchas bendiciones. Oliva Morales, muchas felicidades, Dios bendiga este local y todas las personas quienes trabajen ahí, que la paz de Dios sobreabunde en este lugar. Carlos Segura, muchos éxitos en esta nueva etapa y que Dios les regale mucha sabiduría y entendimiento para realizar la labor encomendada de una manera correcta y cristiana. Mónica Bogantes, felicidades, qué hermoso ver creciendo una empresa 100% generaleña, que Dios les regale muchos años más. Carlos Manuel Madriz, felicidades a toda la familia de Canal 14 y muchos más éxitos y bendiciones en su nueva casa. A seguir adelante y con nuevos proyectos. Cintia Ávila, a Televisora del Sur, mis felicitaciones por tan hermosa estructura, que Dios les bendiga y les continúe prosperando. Alberto Leiva, muchas felicidades familia, los esfuerzos tienen recompensa, bendiciones y a disfrutar. Desde el grupo Colosal, un fuerte abrazo. Juan Carlos Vega, saludos a don Franklin y todo el personal de Canal 14. Felicidades por las nuevas instalaciones y que sea el comienzo de más cosas buenas. Cira Montoya, qué hermoso. Felicidades don Franklin Granados, un abrazo y mucho éxito.